Nosotros podemos elegir a los 22 magistrados que constituyen la Corte Plena, porque nosotros no queremos lo que ha estado sucediendo en Costa Rica, y es que esta sala constitucional se ha convertido en una dictadura contra el pueblo. Ha obstruido las medidas del gobierno. Después de una gimnasia mental, que yo digo una gimnasia jurídica, han determinado que hay una relación entre libertad de prensa y un centro recreativo como el Parque Vivo. Eso es una vergüenza. En ninguna parte del mundo hemos sabido que un centro recreativo sea un centro de expresión del pensamiento. Esto es corrupción. Pero les voy a contar, como les conté ayer, un evento que si bien es cierto no afectó a todo el país, afectó a la población más pobre de San José. En 1856 se fundó el cementerio Calvo, que era el cementerio de los pobres. Una donación de un obispo para que se pudieran enterrar ahí los pobres que murieron del cólera después de haber ido a combatir a los filibusteros que ahora están escondidos ahí. Porque ellos le dieron un visto bueno a Johnny Araya para que sobre el cementerio de los pobres se construyera un parqueo. Eso es inconcebible en un país que se dice democrático. Hoy día los pobres de la ciudad de San José no tienen a dónde enterrar a sus difuntos porque la Sala Constitucional le dio el visto bueno al alcalde de Amante Johnny Araya. Y como eso, ustedes han ido viendo las acciones de la Sala Constitucional en contra del gobierno. Al punto que un abogado constitucionalista, un especialista en Derecho de la Constitución dijo en esa Sala Cuarta lo único que hacen es sacarse el clavo con el presidente. Porque el presidente cuando fue a la reunión en la corte plena le dijo a Fernando Cruz Fernando, queremos justicia pronta y cumplida. Porque aquí lo sabemos, los casos que son de la oligarquía se resuelven rápidamente. Las demandas que hacemos los sectores populares nunca son atendidas. Pero más aún más grave que todo eso es que ahí hay un magistrado que tiene que darnos cuenta por lo que está pasando hoy en Costa Rica y por cómo nos reconocen en el mundo. En el mundo, Costa Rica es una bodega del narcotráfico. Aquí se exporta la cocaína que llega a Europa, a Estados Unidos. Y el culpable de eso fue nada menos que Fernando Cruz. Porque cuando fue a Carlos Quintero, para poderlo juzgar, redactó una carta donde lo exoneró de toda responsabilidad y Carro Quintero. Si bien es cierto, exilado porque el gobierno de México lo pidió. Carro Quintero sembró el narcotráfico en Costa Rica y Fernando Cruz se dejó la libreta donde estaban los contactos políticos, donde estaban los nombres de la clase política que había hecho amistad con Caro Quintero. De manera que esta sala constitucional está profundamente comprometida con el deterioro de la seguridad de Costa Rica, con lo que son nuestros jóvenes hoy día y con el estado de inseguridad que vivimos nosotros. No más jueces, no más magistrados corruptos. Peor aún, la última noticia. El fiscal general de la República dice que va a investigar el viaje del presidente a Letón. ¿Qué vergüenza, después de que nuestro presidente ha trabajado un año, posiblemente 15, 16 y 17 horas diarias y estos vagos consideran que el presidente va de vacaciones a Letónia cuando tiene un compromiso con el presidente de Letónia? Entonces, evidentemente que ahí nos damos cuenta de que esta sala constitucional, de que el Poder Judicial ha perseguido a este gobierno. Y les cuento, les cuento, cuando Priscila Vintas en el Congreso de Mujeres Latinoamericanas agredió al presidente y dijo que era un violador. Yo le dirigí una carta con el video al fiscal general y el fiscal general me respondió diciendo ese asunto no lo puedo ver porque sucedió en Colombia y no en Costa Rica. Entonces, sí no puede meterse con el presidente que va a Letónia, pero no puede meterse con Priscila Vintas que pueda denigrar la democracia que está en Costa Ricense y al presidente de Costa Rica. Eso es un acto vergonzoso. Es un acto vergonzoso que ensucia la sala constitucional y todo el Poder Judicial. Y por eso yo les digo que vamos a pedir que el referéndum sea el medio para elegir los jueces de la República. ¡Gracias!